Esta semana durante su gira de trabajo por el predio Constitución en Durango Capital, el gobernador Esteban Villegas Villarreal atendió y resolvió a la brevedad el caso de la familia de Janet Guadalupe Hernández Vargas, quienes padecen de una enfermedad en la piel y que durante un recorrido por la zona dio instrucciones a la secretaria de salud para atenderlos de manera inmediata. Oye doctora, fíjate que andamos acá por el canal y aquí me topé dos niños que traen psoriasis. Te la voy a pasar para que las revisen bien y le den sus medicinas, esto hay que arreglarlo, yo le voy a ayudar, no le tienen que cobrar nada, ni las medicinas, yo se las voy a dar todas. En tanto, Irase Macondo Padilla, secretaria de salud en la entidad, acudió el mismo día para proporcionarles el medicamento necesario y programarlos para consulta, lo cual agradeció la señora Guadalupe, sobre todo por la atención y medicamentos gratuitos. Le voy a aplicar esa que se llama Dexeril, que es esta. Entonces nos avisan, cuando ya vea que le queda poquita para suscribir la siguiente, así lo llevamos, y para estar pendiente de cuando le toca su cita con el doctor. Vino el gobernador y pues él se ofreció, y nos van a estar llevando a la cita también. Digo el apoyo, que nos iba a estar apoyando cada que le toque la cita a los niños, él nos va a estar apoyando con el medicamento. Gracias y que se le agradece porque pues sí, necesitábamos esa ayuda. En temas de salud, lo que sea y más con los niños, lo que haya que hacer. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias.